y comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos tengan todas y todos muy pero muy buenas tardes bienvenidos a Súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis gracias señora Zayda estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la bendición y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén siempre todo lo que hacemos con la inspiración del santísimo sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús lo habíamos prometido estamos celebrando el primer aniversario de Súbele volumen a tu fe desde hace justo fue el 8 de agosto que se inició este proyecto para subirle justamente el volumen a la fe para cambiarle el chip a la vida en muchas cosas para ser mejores tenemos que quitarnos ese chip viejo ese chip que nos acerca es al pecado que nos aparta de Dios que nos motiva es a seguir a la oscuridad y no a lo que tenemos que hacer como lo es la luz la luz esa que nunca se puede apagar en ninguno de nosotros y lo vuelvo a repetir nunca vuelva a decir en su vida es que se me fue la luz es que nos quitaron la luz es que la luz no la luz de Dios nadie pero absolutamente nadie se la va a quitar nunca la electricidad es que se la va a quitar nunca la electricidad es otra cosa la electricidad es otra cosa la electricidad es la del hombre la luz es la de Dios así que ya sabe que la luz siempre va a estar con usted la electricidad a veces si a veces no bueno ya eso es harina de otro costal me acompaña en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas, también está Angie y por aquí quien les habla, René Silva, certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela, como siempre, con mucha pasión, con fe, con optimismo, porque lo vuelvo a decir, para servirle a Dios, hacerlo de mala gana, con tristeza, sin fe, pues mejor no se hace nada, así que siempre que hagamos una oración a Cristo Jesús, hagámosla de la mejor manera, un rosario a nuestra madre, la Virgen María, a quien hoy vamos a dedicar el programa, el programa es para ti, aquí a mi lado tengo a una mujer bella, hermosa, por cierto, en este momento ya tiene, como siempre la vemos igual, con el niño al lado, se trata de la Virgen María de Jerusalén, hoy en todas las advocaciones, el 18 de noviembre estamos cerca a celebrar el día de la chinita o chiquinquirat, y también pues este es un mes de muchas bendiciones, en el cual tenemos que aferrarnos a nuestra madre, la Virgen María, esta mujer tan bella, tan noble, que se ofreció para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, y no conforme con esta tarea tan importante, dijo, no importa, yo también voy a ser la madre del mundo entero, gracias Virgen María, gracias Madre Nuestra, y yo tengo que confesar algo, que yo estoy aquí en la Casa de Oración desde que se comenzó este hermoso proyecto, y algo que yo siempre, mi pasión por la enseñanza de Monseñor Raúl Mendes Moncada, y del siervo Don Lucio, el amor, el aprendizaje a predicar, pregonar, por siempre, sécula, séculorum, el amor y la fe, y propagarla al Santísimo Sacramento del altar, que es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía, pero también al Sagrado Corazón de Jesús, pero aquí en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, un día, por X motivo, razón o circunstancia, sentí que esta madre hermosa me dijo que también tenía un compromiso y una tarea con ella, y en el transcurrir del tiempo me tomé ese mensaje con más seriedad y poco a poco, hasta que lo prometí y lo dije justo en un programa de sube el volumen a tu fe, que siempre en todo lo que tuviese que ver, de pregonar, de hablar de la palabra de Dios, siempre el Santísimo Sacramento del altar, el Sagrado Corazón de Jesús, y que siempre también iba a comenzar a pregonar todas las bondades y misericordia de esta hermosa mujer, que un día tan humilde en las bodas de Caná dijo, hagan lo que él les diga, nos comenzó a decir, sean obedientes, tenemos que ser obedientes primero a Dios, obedientes a nuestro esposo, a nuestra esposa, obediente a nuestros padres, que me da tristeza como en esta situación de pandemia que estamos viviendo, hay mucha gente que ha dejado a sus padres de lado, en el olvido, para ellos el lomito y para sus padres, bueno, lo último que se pueda adquirir y así sucesivamente, pero a veces no es tanto ni lo material, sino que ni siquiera de llamarlos, de hablarles, de decirle mamá, papá, no tengas miedo, Dios está con nosotros y en esta situación a usted no le va a hacer falta nada, hoy vamos en este programa de Súbele Volumen a tu Fe dedicado a nuestra madre, la Virgen María, en todas sus advocaciones, yo les voy a comentar mis advocaciones preferidas y usted también allá en su casa, en su oficina, en su vehículo, pues nos va a decir las suyas, la Virgen María de Jerusalén, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Chiquinquirá o de la Chinita, la Virgen de Fátima, la Virgen, nuestra madre de la Consolación de Tariva, pero usted allá en su casa o en el momento, en el lugar que se encuentre, pues usted tiene su advocación porque al final es la misma Virgen María, ella es una sola, solo que tiene diferentes apariciones que llamamos advocaciones, hoy vamos a escuchar temas como Salve Regina con Kairi Márquez, vamos también un tema de Salve Reini Madre de la pandilla navideña, vamos a colocar una canción que a mí me gusta porque interpreta a la Virgen María desde que ella apareció embarazada y la canta el señor Ricardo Montaner, e igualmente un mensaje de reflexión para que aprendamos a valorar a nuestra madre, la Virgen María, pero también para que hoy, hoy Dios nos está hablando a través de Radio Natividad 101.7 FM y nos dice hijo, hija, no olvides a tu madre, no olvides a tus padres, en este caso un mensaje de reflexión que vamos a disfrutar de la mejor manera, es una reflexión a la madre en el cual muchas veces nosotros le colocamos valor hasta las cosas que hacemos para nuestra madre y ella con su sutileza, muy parecido a la Virgen María, nos responde de la manera más práctica, tranquila o tranquilo hijo, si tú me cobras por tal cosa, yo no te voy a cobrar ni siquiera por los nueve meses que te tuve dentro de mi vientre, no te voy a cobrar por sonarte la nariz, por sobarte cuando te caíste, en fin, son muchas cosas, entonces que mejor que dar inicio oficialmente a subele volumen a tu fe que es palabra, oración y catequesis en este programa dedicado a nuestra madre la Virgen María, gracias madre por ser tan buena, tan misericordiosa y por interceder ante el rey de reyes y señor de señores por cada uno de nosotros